Sabrina le dijo a Alan, el viernes, los que se prendieron al vivo Sí, Alan dijo, che, tengo acá toda la espalda pelechada, me dijeron que debe ser el estrés, los médicos Dijo, Sabrina le dijo, querés que te saque la... Sí, sí, le dijo eso, querés que te saque la chechona, le dijo Alan abrió los ojos, Sabrina se rió, se le dijo, joda, pero bueno Hoy, ayer, gran hermano, les pidió el consentimiento Vemos la parte 1, a ver ¿Qué te pasó? ¿Se te paró? Así, ¿ves? ¿Vos a secar pita? Sí, se nota, estás así ¿Ahí? Se te mueve esto Me daba, me mataba No, 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 no ¿Viste que tengo un culo acá? Sí, man Alto culo Juego de manos, juego de villanos, decíamos en el pueblo Pero, ¿qué le enseñaba a Alan? No le enseñaba, le decía, para mí si vos haces esto, levanta la frazada, te podés Tranquilo, le dijo En otras palabras Resulta que después se metieron abajo de la frazada Cada uno en su frazada Y gran hermano tuvo que intervenir Tuvo que decir Atención, por favor Alan Sabrina No pueden estar debajo de las frazadas Y después también dijo Deben dar el consentimiento Y escuchen la reacción de adentro de la casa Cuando escucharon esto, mira Alan, Sabrina No pueden taparse las cabezas Alan está, Alan está en cuatro Viva Sabrina Escuchá Un saludo para el novio de Sabrina Que nos diga Ponte Un saludo para el novio de Sabrina Que se llama Brian Igual que yo Será algo del nombre capaz Bueno, Fulia que aprovechaba ahí para Tirarle un palito también a Sabrina Que nunca viene de más Así que le pidieron el consentimiento a Alan y Sabrina Pero bueno No pasó absolutamente nada Pelea Una pelea que todavía no te mostré Una fuerte pelea Catalina, Sabrina, Sabrina, Catalina A ver ¿Qué? 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 No te hagas el vivo No te hagas el vivo Pedro de mí Salta y verte conmigo Al final de Sos un pendejo de mierda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Siempre te traté bien Siempre te traté bien ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Basta, boludo ¿Paserme a la gente? No, tata ¿Tú vas jamás arreglada de vos, tata? ¿No? No Ay, qué raro La verdad cuando te mandamos a placa Mientras que la otra no ¿Sabes lo que seas? Me la hacía así ¿Qué? ¿Y la placa? Sabíamos que nadie le iba a tocar ¿Por qué era Debbie? No, boluda ¿Por qué Debbie? No le iba a tocar a nadie ¿No? Pero si es Debbie Sí, querida No dijimos que eso, doblina Bueno, se ve que las doblas Están jodiendo Yo lo metí a mí para no tener un problema Nadie ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y vos andás por toda la casa Que no hablas que es tranquilo ¿Qué estás diciendo? Si no habías hablado con él Desde que ya estás Hace dos horas Dos horas cuando fuiste nominada ¿Y me di cuenta que era la más tranquila que haces? Yo lo abrí a él No lo abrí por atrás Igual, ¿sabés qué? No me importa No, no, si te importa Porque lo estás diciendo por atrás Para que el país ahí No sé cómo llegaste a médica Te juro No, no, te voy a decir Con milaguno te metas Después no te di más Primero no, no me hagas esa cara estarada No me la hagas Lo del A ver Lo yo Hablás todo lo que quieras por atrás Pero yo no puedo decir Yo no hablo nada por atrás Yo no hablo nada por atrás Pero me di cuenta Que sos lo más falso Y más tarado que hay en el mundo Pero Y una calienta p***a de todos Tremenda Pero vayas Si, me hagas una calienta p***a Una gana Decir lo que quieras Cuando mi laburo No te metas Si el único te pido Decime que soy una conchuga Una falsa, una calienta p***a Porque no tenés ni idea Cómo yo llegué a ser un médico Con el cerebro No con la c***a y la teta Es que yo soy el compagador Es que yo soy el compagador Es que yo soy el compagador ¡PAPA! Me aburé toda mi vida Después de chico ¡Sos una pelia! Fuerte la pelea Fuerte la pelea Entre Catalina Y Sabrina Bastante Bastante fuerte la pelea Entre Ellas dos Que bueno Una pelea que se viene prolongando Ya en el tiempo Que arrancó siendo furia Sabrina Sabrina y Catalina Que hay que haber mejorado Un poquito luego de que Sabrina la salvó Pero bueno De a poquito Fue progresando esta pelea Emma Vamos a hablar un poco de Emma Primero vamos a ver un video divertido Vamos a verlo a Emma Bailando En la casa En el pasillo Mirá ¡Ema! ¿Cómo quieres? ¡Ema! ¡Ema! ¡Meow! ¡Vale! ¡Vale Emma! ¡Vale! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, lo veíamos ahí a Emma que está a full bailando. Es Manuel que le dice algo de sexo a Joel. ¿Qué viene el sexo esta noche? Ya se fue cuando tomó agua el polo, no lo dejan. Bueno, yo no voy a poder ser hoy. Yo estoy tomando agua por las dudas. Ponerlo de nuevo. ¿Qué viene el sexo esta noche? Ya se fue cuando tomamos alcohol, no lo dejan. Bueno, ya no va a poder ser hoy. Claro, cuando toman alcohol tienen prohibido. Más allá de consentimiento, no consentimiento. Si toman alcohol no pueden tener sexo. Como quedó, porque somos el único canal que te muestra todos los videos, la broma de Agos a Catalina, broma de Agostina a Catalina que esto le hacía. ¿Este es tu viejo? Sí. ¿Tu viejo un día me escribió? ¿Qué? ¿Que quería verme, conocerme? ¿Qué? Boluda, mi papá está con mi mamá. ¡Ah, te lo creíste! Sí, no, pero acá dije, capaz que se está confundiendo. No, no, no. Puede ser. La mamá. La mamá, boluda. Igual estaría muy feo también para mi mamá. No, che, le iba a decir primero, me vi con él. No. Che, mi viejo dijo, se preocupó en un momento. Pero bueno, esa joda que te hacen. Imagínate si hubiese pasado, bueno, pasó con Joao y Rosina que nada más y nada menos se encontraron dentro de la casa más famosa del mundo.